Hola a todos, nuestra empresa Tu Parle y KJ, te trae día a día, orientación precisa, para que realices tus apuestas deportivas, ponte a ganar con nosotros, ve todo el video, para que te enteres de promociones, datos, y consejos, para ganar en el difícil mundo de las apuestas deportivas. Seguimos imbatibles. Lo que le estamos llevando es puros regalos de lujo, hoy les indicamos Argentina gana, y en la segunda marca les dimos la baja de Argentina, todos daban la alta, solo KJ, lo sabía todo la baja, y tremenda baja 0 a 0. En el juego de Perú si nos caímos, le teníamos un poco más de fe a Perú, pero esta vez no pudo, aunque en el terreno los vi muy dispersos, no les vi buen fútbol, alerta con eso. Pero en el béisbol por quinto día seguido la volvimos a reventar. Pegamos el parley y no solo que se los di de confirmado a mis seguidores sino que les dije jueguen todo. Y van 5 días seguido llenando nuestro bank. Esta semana, sigue la Europa League, hay juego de fútbol americano, sigue el béisbol de las grandes ligas, y la mayoría de las ligas de Europa continúan en marcha, y en todas ellas tenemos ya partidos confirmados, únete, ya y verás como tu bank, lo cuadriplicamos en una semana. Aquí les dejo, mi primer dato de regalo. El más caliente del día. Con la finalidad de sacar la lustre al título de campeón de América, este viernes la selección de Brasil se prepara para medirse ante Colombia en juego de carácter amistoso por la fecha FIFA, el cual se disputará en el Art Rock Stadium en Florida. Como se sabe, los dirigidos por Tite vienen de levantar la última edición de la Copa América donde fueron anfitriones, en un campeonato donde no perdieron ninguno de sus 6 juegos y que al final lo definió ante Perú a quien vencieron por 3-1. Con el triunfo ante el seleccionado incaico, la selección de Brasil suma una racha de 16 juegos sin perder donde 13 de ellos acabaron en victorias y este viernes están dispuestos a mantenerse por ese nivel y para ello Tite realizará algunas variantes en su 11 estelar, donde la novedad es el regreso del Neymar después que se perdiera la Copa América por una lesión al tobillo. Por todo esto y sin dudas KJ va a jugar la casa, el carro, y sus ahorro a Brasil, vamos con todo. Mi segundo regalo. El más fuerte, este vamos a jugarlo duro. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. El cuadro alemán ha comenzado bien su andar en el grupo tras sumar 3 victorias consecutivas. Eso sí, anteriormente su nivel en la UEFA Nations League dejó mucho que desear, costándole ser regular en su accionar. Ahora su objetivo es poder asegurar lo más pronto posible su cupo a la próxima Euro 2020 y afianzar su atildada propuesta futbolística. Por su parte el cuadro tulipán se ha renovado desde lo anímico y desde lo futbolístico, demostrándolo desde la pasada UEFA Nations League cuando llegó hasta la final y la perdió ante Holanda por la mínima 1-0. De allí, en más, arrancó su andar en busca de clasificar a la Euro 2020, destacándose por haber sumado 3 puntos de 6 disputados. Por eso creemos el ambos anotan si, sería una muy buena opción. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.